La verdad es un resultado muy positivo, la verdad, como se lo dijo a tu colega, bastante positivo por el hecho de que mantuvimos el orden cero, pues no? Eso es muy importante, ahora ir a jugar de visita, no, no vamos a ir a por allá tirándonos atrás, somos un equipo que de todo lo que queremos salir a ganar, pero con inteligencia, pues no, tenemos inteligencia, no vamos a salir a la loca, pero medir el equipo como lo hicimos hoy, sabíamos que este equipo era bastante difícil, gracias a Dios se nos dio resultado, quizás por el... Yo creo que nos merecemos este resultado, porque la semana trabajamos a conciencia todos, la verdad, la gente de experiencia, los mayores trabajan a conciencia y eso es muy importante, la verdad, yo estoy muy orgulloso porque hay gente de experiencia, yo he tenido muchos compañeros de experiencia que quizás no sean como íntegros como están dando mis compañeros de ahora, pero se pudo haber ganado por más goles y eso hubiera sido mucho más ventajoso, si, 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 todos me lo dicen, claro, pudo ser... Creo que falta definición en el equipo Sí, sí, la verdad, este, practicábamos en la semana, pero, pero bueno, ¿no? O sea, ya está, ya está, ya no pensar en eso, ahora pensar en el siguiente partido, es seguro que nos fallamos meterlos allá, pues, ¿no? Asegurar lo que se va, muchas gracias por tu palabra para una deportiva Ya, gracias a ti, gracias a ti, saludos a la gente de la deportiva Muchas gracias